Y a propósito de turismo, vamos a ver en las cápsulas culturales de Leonel Martínez hotel y motel. Veamos. En la antigüedad, las personas salían de sus casas y no existían hoteles en los cuales pudieran quedarse. Por eso, armaban casas de campaña donde la noche les sorprendía. Luego, con el paso de los años, los primeros viajeros intercambiaban mercancías por hospedaje y moradas de familia. Así surgió el negocio de alojar personas en hogares. Indudablemente, hospedar fue una de las primeras empresas comerciales y la hospitalidad fue uno de los primeros servicios a cambio de dinero. Las posadas en los tiempos bíblicos ofrecían un poco más que una cama en el rincón de un establo. La mayoría de estos establecimientos eran residencias privadas que ofrecían alojamiento temporal para los extraños o individuos hostiles. Ya en la Edad Media, al lugar donde se alojaban esas personas hostiles, se le comenzó a llamar hostal y finalmente hotel. De esa forma, nació la palabra hotel, significando edificio con habitaciones y demás servicios. Esas construcciones para alojar personas se popularizaron en el mundo entero en los siglos XVIII, XIX y XX. Surgieron de esa forma dos nuevas profesiones, la hotelería y el turismo, la famosa industria sin chimenea. Motel es una palabra acrónima, es decir, formada por la unión de dos o más palabras, en este caso de motel y hotel. Por lo tanto, un motel, por definición, es un espacio de alojamiento caracterizado, característico de calle o carretera. Es un hotel de paso al que se llega en un vehículo de motor. Al principio de la segunda década del siglo XX, el hotel nació en Estados Unidos para descansar por una noche durante un largo viaje en autopista. Aunque aquí en República Dominicana, un hotel es un lugar para otros asuntos. Para Objetivo 5, Leonel Martínez.